¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Espresso. Tenía un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se ha presentado la Copa Pele. Es la copa que tenemos aquí en pantalla. Y para las personas que usan la skin de fútbol para sentirse muy tryhard, les va a encantar esta noticia porque este torneo viene con muchas cosas, bastantes buenas recompensas y cosas distintas que no tenemos en torneos pasados. Al igual que van a salir más torneos como ese de Copa Atlanta, de United Football Club y van a ver para más equipos de fútbol. Así que vamos con el intro y les explico un poco de todo esto. Bueno amigos, principalmente vamos a hablar de la Copa Pele. La Copa Pele la vamos a poder jugar el día de mañana, 20 de enero. Vamos a tener bastantes cosas interesantes. Esta copa se inspiró en Pele y lo que vamos a poder obtener, bastante sencillo, como un gran recompensa, es el atuendo que tenemos en la skin que se presenta aquí. Al igual que vamos a tener un gesto que es como celebrar a Pele sus goles. Y para los mejores lugares vamos a poder obtener una camisa del Santos Football Club, que es la que tiene la skin que tenemos en persona, personalizada y firmada. Entonces vienen cosas interesantes. Este torneo lo que va a tener es que vamos a poder elegir entre una lista de 23 equipos de fútbol. Les dejo la lista en pantalla para que puedan ver. Cuando nosotros entramos en el torneo vamos a poder utilizar un skin de fútbol soccer con alguno de estos equipos. Si encuentras a tu equipo favorito aquí lo podrás utilizar, lo cual es bastante bueno. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder clasificar bien en este torneo? Bueno, antes que nada vamos a los puestos que tenemos que obtener. Y una vez que tengamos los puestos que tenemos que obtener, vamos a cómo sacar esos puntos. Como siempre, va a estar dividido dependiendo del servidor en el que estemos. Y vamos por lo siguiente. Europa, para poder obtener la recompensa ya sea del skin o del gesto, tenemos que estar en el top 3500. En la costa este, top 1750. Costa oeste, top 500. Brasil, top 500. Asia, top 350. Oceania, top 250. Y Oriente Medio, top 250. Tenemos que quedar en esos tops para poder obtener estas recompensas. Ahora, ¿cómo vas a conseguir esos puntos? Bueno, se los voy a poner en pantalla. Como ven, la victoria magistral nos va a dar 20 puntos. Es la manera de subir puntos más rápido. Luego, segundo lugar, 15. Tercero, 13. Del cuarto al quinto nos van a dar 10 puntos. Y así sucesivamente bajando hasta conseguir un punto si quedamos en la puesto entre 51 y 75. Y cada eliminación nos va a dar un punto extra. Es la manera en la que vamos a estar sumando puntos para quedar en los tops. Ahora, otra de las cosas que vamos a estar viendo es que las recompensas que nos van a dar van a ser las siguientes. Se las pongo en pantalla. Del número 1 al lugar 1750 de cada sección. O sea, de cada zona. Vamos a poder ver que nos van a dar el gesto cosmético para la celebración de Pelé. Los trajes cosméticos de maestro de medio campo. Don defensor galáctico. Goleador todoterreno. Excición, delantera distraída, portero paradona, dominadora del derbi, taquicardia y la fenómena. Son bastantes skins, son bastantes cosas. Ahora, vamos a los siguientes torneos. Va a haber torneos de diferentes equipos. Esos equipos, bueno, cada jersey distinto se los voy a poner en pantalla para que vean esos equipos. Y es que cada torneo van a tener su diferente jersey y vamos a tener recompensas similares. Ahora, todo esto va a ser para que podamos obtener el conjunto y el gesto de Pelé antes de tiempo. Este gesto lo vamos a estar viendo en la tienda el día 23 de enero. Recuerden que la copa es el 20 de enero. Entonces lo vamos a tener tres días antes de que salga a la tienda. Lo cual va a estar bastante interesante. Y las copas que vamos a tener de los demás equipos va a ser para conseguir su jersey. Entonces, amigos, son bastantes cosas, bastantes interesantes. Distintas modalidades de juego que va a haber. Distintos torneos. Y eres un poco más del área competitiva de Fortnite. Así que espero esto les motive a conseguirse unas cuantas skins gratis. Unos cuantos gestos gratis. Y clasifiquen para algún torneo más importante. Espero este video, ya sé que fue bastante pequeño, pero informativo, les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. Compártanlo con sus amigos si quieren inventarse, volverse unos pro players en Fortnite. Y aventarse en estos torneos a ver en qué posición quedan. Igual pueden conseguir algo bastante bueno. Y yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.